Como te pago Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente y me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada Con el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Gracias por ver el video.